Fue una pérdida muy importante para la cultura de Santa Vecina porque Juan Arancio, además de ser o haber sido una excelente persona, un ser humano intachable, bueno, era un dibujante, un ilustrador, un pintor que como pocos pudo reflejar nuestro paisaje con un lenguaje directo, con su gente, con su río, con la fauna del litoral, creo que el que conoce la obra sabe reconocer lo que estoy comentando. La verdad que Juan siempre fue un luchador, desde niño, como contaba él, sus primeros dibujos, sus primeros trazos eran la arena, la tierra, la costa, esto lo llevó muy adentro, y después fue luchando por un lugar, él era autodidacta, la élite a veces de los artistas lo rechazaron mucho. ¿Por qué? Sufrió, porque, bueno, es un hábito un poco difícil, lo consideraban, lo subestimaban, sufrió con esto, porque, bueno, los academicistas, ¿no es cierto?, siempre pasan estas cosas, en su momento, pasó con Malina Campos, yo creo que, o sea, yo para mí, personalmente, lo pongo en la misma situación que pasó con Juan Arantes, pero acá lo más importante es que él, con su obra, con sus trabajos, supo ganarse la admiración y el cariño de la gente, del pueblo. Bueno, seguro. Si analizamos, todos los artistas plásticos, que muchos se creen que están en la cima de la montaña, en realidad no pasan a veces de la... Yo pienso de acá, de esa acumulación, él trascendió, pasó la frontera, no solamente de provincias, sino también del país, llegó a los estudios del Guadviste, que no es poco, ¿no? Y, bueno, supo reflejar también con sus dibujos en el Martín Fierro, los trabajos de Juan son innumerables. Por suerte, ha tenido mucho reconocimiento, lo ha llegado a disfrutar, y es así como que se lo reconoció como ciudadano ilustre en Santa Fe, en la ciudad, también en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hicieron también un reconocimiento muy importante, hace tantos años atrás, y yo tuve, la verdad, el honor de curar esta muestra y acompañarnos a terminar sus muestras en Buenos Aires, en Santa Fe, en la verdad que en galerías, en museos, ha sido invitado de honor en el Museo Rosa Galisteo. O sea que, por suerte, pudo ver, lo cierto, su obra en los grandes espacios, y admirado, no solamente por su pueblo, sino también por sus colegas, y creo que lo han reivindicado. Claro. ¿Dibujó, pintó hasta los últimos días de su vida, o hacía mucho tiempo que no pintaba? No, no hacía mucho tiempo, pero sí, el problema era el Parkinson, y entonces eso, yo, un poco lo, no sé, pero lo limitaba. Claro. Pero, sí, ya hacía un tiempo que no, que no trabajaba, pero no mucho. Claro. Pero sí, estaba muy bien, y cada vez funcionaba perfecta, y siempre respondía, o sea, era más un problema de movilidad, ¿no? Claro. Lucía, usted como artista tuvo una exposición junto a Juan, tenemos entendido. Sí, fue la última exposición que me hizo de Santa Fe, con la revista Todas, fue, decimos juntos, porque teníamos una amistad, pero como yo soy escultora, en realidad, ella decía, sí, años atrás, ¿no? Tenía que hacer los animales de la costa, y vamos a estar juntos. Siempre le gustaba, se necesitaba mi trabajo, porque yo siempre trabajo con peces, con la fauna, entonces, la verdad que fue un honor, y ahí la gente le mostró su cariño, en esa muestra, él pudo ir en su sillón de ruedas, y la verdad que estuvo muy bien, y tuvo mucha repercusión. Claro. Me quedé pensando en algunos sectores que lo miraban como con recelo, ¿no? De cierta... ¿Él era autodidacta? Sí, él era autodidacta. Claro, ahí está, ahí está uno. Sí, sí, sí. Sí, pero también hay autodidactas que... Este, no sé, no sé, es una cuestión de... De élite, de por ahí no... Seguro. Efectivamente. Todavía quedan, ¿no? Seguro. Que todos, este... Quedan todavía esos personajes, ¿no? Sí, sí. Pero creo que él estaba mucho más allá de todo eso, ya... No, no le importaba más. Uno que está desde afuera, que escucha, cuando uno está en ese ámbito, ¿no? Y es doloroso. Claro. Es doloroso que no se reconozca la calidad de un artista. Claro.